Allá, todo Toyota Flash No, no, del costado, boludo ¿Dónde? ¿Aca? Mirá vos ¿Qué hace el puto? Madre mía Ok, no puedo comprar el chalet porque me quedan dos No se escucha nada por acá No ¿Te van a ir por ahí o por Toyota? No, en Toyota se venía Así que por ahí En Toyota creo que se venía Entonces por ahí Por el apartamento, cuidado Sobre para la Flash Si Si, si, si Pero mirá, no maté ninguno Se volvieron Por acá, por acá, por el portón Un decoy me tiró Para que explota Si, eso es lo malo Ah, está Saca vida, ¿no? el decoy Si Si, si explota, si Ahí está En vida real le hiciste el decoy o no? ¿Sabes que no sé? De gran de fuego, si Si, pero... ¿Y el decoy cómo hace para tirar justo la granada el arma que vos tenés? La mentira Viene por ahí Claro, eso es verdad Eso no creo No sé No sé Ah, acá no Seguramente venga por acá Por Toyota Ah no, ahí Ahí está Ahí está Falta uno Otro más Ah, allá atrás tuyo ¿Fofo? ¿Fofo? Jornegueve 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 ¿Pero de...? ¿Vale a comprarlo, no? Ahí vienen los touch No te muestres, porque hay cosa aguantada, tirás flash Tengo que aguantar Yo igual tengo flash en mano, o si es toyota, tiro yo flash Dale Acá en medio O por lo menos una Viene otra Parate tío Juego Allá, allá Toyota Hay uno Uno solo, no Toyota Están dos ¿Para que vienen por acá? Ah, está en medio ¡Acá! ¿Dónde fue el otro juego? ¿Mujó? No, está allí No lo doy ¡Noooo! Falta ese, ¿no? Falta ese, uno solo Esperalo, esperalo Cuando salga, lo cagá, tira Más cerca, más cerca Se fue Te va a venir por el apartamento A ver Qué bien No, el primero que matemos cuenta Y ya pasamos esta misión poronga, ven acá La bomba está ahí Acá viene una Listo Una poronga, no dirían algo de puntuación Tu puntuación anterior fue de 17.408 Yo te digo si vienen por medio o por Spawn CT O por jungla Sí, es muy raro que vengan por jungla, siempre vienen por Spawn CT allá Cuando estés mirando, eh Sí, sí, por lo menos me queda bien a mí también Sí Para ayudarte Igual a veces alguno que otro se manda por acá Igual se siente el ruido de la chapa Cuando la tiran abajo No, acá túnel, eh Túnel ¿Dónde te voy a ir? No, 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 no No, ahí vienen a mí ¿Dónde va? Hijo de puta, si va a la mierda Creo que me alcanza, ¿no? ¿Para el ruido de la chapa? Sí 1700 A mí faltan 200 No me alcanzó de pedo, solo 100 dólares Otra vez Otra vez ¿Otra vez? A la cagada, yo lo maté yo y me encantó Esperemos que se nos repercuta ¿Compraste flash cualquier cosa? No, compro Listo Listo Otra vez ¿Túnel? No Uno Palacio 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 Puta de mierda, este estaba acá en la escalera, boludo Cuéntame ¿Ojo? Es medio, medio ¿Ojo y ese? ¿Ojo? Mira a gommis o para gommas ¿Dónde va el otro? ¿Me escuché por acá atrás? Me han dicho que no va a venir ¿Sabes lo que viene por acá viste? Hola ¿Ojo? Atacante Don Don Bot Túnel o palacio, ojo Es que acá seguro Palacio Están tocados eh Por favor Aprovechá que están distraídos conmigo No, 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 no Sí, sí, golpe Ahí está Madre mía Seguir de vida tenía boludo Estés salvado compañero Sí, sí Bueno, faltan dos eh Dos nada más y ya está De vuelta, palacio Uh, ahora ya viene en toche esto Bien Para la primera eh Madre mía Madre mía Ojo Tu nuevo record eh Cuidado Anteriormente hice Combatía 19.058 Y ahora 19.501 Está bueno porque de un tiraco lo haces por ahora, ¿no? Sí, sí O sea, tenés que Justo la mira ahí viene el chabón y lo hacés bosta Ojo por acá eh Ojo por acá eh Fastback Uno de allá Dos de allá Hijo de puta Ah, concha tu madre Por ahora lo estoy yo Ya ¿Dónde se va? Otro sorete Puto de mierda Con la bomba está ahí ¿Dónde las granadas? Sí, sí, tengo Yo tengo Fuego en el hoyo Tirar por acá No, acá Ojo Nadie tiró flash No, que... Que venido tirando flash Teamwork Cuchillo De abajo Cuidado 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 Vamos de allá ¿Lo viste al de allá abajo? No Ah, sí, doy, doy, doy No, no, no... No no... 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 De ahí vienen No, te van a ir por ahí o por allá Allá, allá, allá Yo también estoy ahora Claro, claro Lo agarramos Acá, acá Ahí, por acá Sí Ah, ahí está ¿Se va a dar toda la vuelta? Ahí, ahí por acá ¿Todo? Bueno, acá no está Está la ventanita tampoco Se huele a suicidio, ¿no? Qué bien, nos van a cagar esos dos últimos Nos faltan dos No, no, no No, no 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 No